Bueno, la verdad es que me han sorprendido mucho desde el primer momento. Me he sentido muy cómodo con ellas, cosa que no suelo notar igual el primer día que te pruebas unas zapatillas nuevas. Y destacaría sobre todo en la parte trasera el agarre que me han ofrecido en el talón frente a la libertad que me han dado en la parte más delantera del pie, en donde para la estabilidad ha estado muy bien. Y es cierto que hemos tocado alguna zona un poco húmeda en la que he notado que la suela agarra súper bien también. Me he sentido muy cómodo y en términos generales unas muy buenas sensaciones con las zapatillas.